Por ustedes, por ustedes, hoy puedo decir contundentemente, ya les ganamos la pre-campaña. Hoy tomamos Texcoco y les vamos a ganar la elección. ¡Estos son mis valientes! ¡Vamos a caminar juntos! ¡Vamos a conquistar las calles! ¡Y vamos a ganar la confianza de los mexiquenses! ¡Vamos a conquistar la victoria! ¡Vamos por un cambio valiente! ¡Somos priistas y también somos aliancistas! En el Estado de México estamos acostumbrados a asistir a la cita con la historia y esta no es la excepción. Vamos a constituir el primer gobierno de coalición. Pero primero, hagamos algo sin precedentes. Abrámonos a los ciudadanos. Que cada mexiquense que tenga la inquietud sea escuchado. ¡Vamos con la ciudadanía valiente! Será una alianza ciudadana fresca, limpia, incluyente y poderosa.